qué tal samanuchis gamer yo soy dracon y vamos a darle a las bajas de kills of war y cazando a uno que me andaba dando con el franco y dije ah no no a mí no me matas de esa manera y vean como estaba bien bien sabroso con el franco y eso fue su fatal error dije no no voy a cubrir pero ahora sí te mato por way y de pasada a ese tipo que te venía defender claro que sí el doble par primero de la tarde noche día mañana cuando estén viendo este vídeo un saludo para todos los que nos están viendo gracias por su like gracias por vernos gracias por compartir y bueno aquí en otro de mis mapas favoritos aunque también nos han dado buenas palizas ahí trataba de entrar la eléctrica me iban a matar y me llega uno por atrás y ahí está otro doble par para todos ustedes verdad ya me está gustando saber doble par y a ver si podemos ser más de trío mortal que se está más difícil de hacer pero no imposible y podemos hacerlo en su momento aquí llegaba espaldeando y ahí ya no pude salvar a mi compañero el muy pero sólo por eso nos aventamos el trío mortal claro que sí y ahí está yo que se los decía que si se podía y ustedes que no con todo y el arco mataron al cholo mataste mi amigo el cholo y aquí vean como me quiere echar un montón dije mejor hago la escapai escapiña pensando lo abuso que me va a echar a correr y no y dije bueno otro valedor también pensando que me va a dar está otro doble par que iba a ser trío mortal pero ya no me dejó el muy todo gandúl ni modo no me dejó hacer el tío mortal y aquí otra vez la repetición porque la repetición de cómo sucedió todo este escenario tienen que verlo porque no paro ahí acuérdense que me estaba atacando este cuate por eso lo volvimos a poner me fui para acá atrás y dije no wey no me matas no me matas el otro se escondió y pensó que no lo había visto dije no ahí está el doble par la muerte que no me dejó aventarme el muy pero no paraba ahí porque porque estaban lanzareando dije que vuelve que vuelve que vuelve a ya los vi dije pues aventémonos se aventaron a mi compañero y fue llevó el tiro pero gracias a esa granada que aventó mi compañero le salvó de una muerte completamente segura y lo paramos en seco ahí está otro doble par para todos ustedes por eso dejé el vídeo porque luego dicen hay es que el dragón nos hace hace sus bajas este de manera muy separada y maté a uno el muy llegó a matar el otro faltaba a uno y si no sé es que vale que vale que pasó otra considera doble par claro que si va a ser doble par tranquilos tranquilos muchachos y ahí vamos hacia él hacia el business dije cómo está el asunto ya revivieron mi compañero me preocupo por dónde van a salir los enemigos y va a aventar la granada dije que hago que hago no hago si hago lo que venían dije mejor me meto corro porque me van a bajar otra vez y vean ustedes quemados quien va a querer un pollito quemado doble este va a ser el doble el doble chicken y vérense y dije qué pasó porque qué pasó dragón porque no la paraste porque seguiste la jugada después de ese pollito quemado porque vean aquí lo que va a suceder esta me gustó que viene ese tipejo por acá viene por allá y dije 20 papá 20 y mató mi compañero pero ahí está ahí está la repetición porque no quedó ahí mataron a mi compañero el cholo y dije yo no se hagan alguien con el cholo con pitas lo mato recargo esperamos y vamos a ver qué es lo que sucede muchachos vamos a dar bajas y ahí venían y mira nada más en la lela y luego venía el otro güey hasta aparecen hermanos gemelos como ven y dije pues ya entienden que aquí se acabó el asunto y ejecución y vámonos porque hubo cambio de reaparición y ya nuestro mapa en distrito se llama este mapa que no me gusta mucho aunque pues hemos ganado ya estábamos con el guardián andaban agandallando mi líder tuve que quitarle a éste se nos lleva el de la izquierda y el de la derecha dije ah caray faltaba éste y está el doble par aunque ya es ya no pude ya no puede defenderlo por el tercero y aquí en otra en la misma un guardián en el mismo mapa a buscar medio de reapariciones iban por nuestro líder que estaba chayeteando que el mod iban a llegar tener que llegar a defenderlo pues tenemos que agandallar este güey y agandallar este güey para otro doble par para ustedes señores y señores que se ponen se ponen no es de que yo quiera esto se va a llamar este vídeo se va a llamar pollito kentoki pollito rostizados se va a llamar y bueno aquí bien es el relajo que se hizo ventana de renas a lo loco 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 dije no pues ahí está doble par sáquense mataron a mi compañero dije pues vámonos y bueno pues ya para darles la última aquí una pequeña pausa porque tenía que hacer algo y dijo bueno vamos a jugar chavos que vean ustedes revivió al muy llegaban por atrás y dije te mato y te mato la mena ti yo le doble par muchachos ni yo las vi no sé si ustedes las vieron pero yo no las vi y aquí ya en otra partida y en la última ya me despido recuerden darme like suscribirse a activar la campanita de notificaciones y seguirnos en la página de la taberna del gamer en facebook el último doble par de esta noche a qué güey soy ahí está y ahí está nos vamos a la próxima chavos bye bye bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima